¿Cuáles son los equipos de San Juan? Diego Ariel Vázquez, tu amigo, y Fernando Reato. Fuerte el aplauso para los tres. Perdón, Pablo. A Diego, generalmente, la gente que ya, mucha gente de Paraná que está viviendo el programa, lo conocen como Tachuela. Está bien, está bien. Es famoso popularmente como Tachuela. Tachuela, sí. El gran Tachuela. Sí. De muchas historias de Paraná. Tachuela, no vamos a hablar, no vamos a seguir. Las cosas por su nombre, dice. Necesal. ¿Eh? Bueno. Compará, vamos a cerrar, te digo, relacionado al turismo, ¿eh? Sí, sí, bueno. Regresado, todo eso. Está bien, hoy vino como jugador de hockey. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Me cuentan de qué se trata este fin de semana, este torneo. Estaba viendo una imagen ahí de un conocido nuestro, un tal Gastón Vera, que juega. Gastón, sí. Ah, también está. Sí, qué personaje. Compañero del canal. Bueno, ¿de qué se trata, Ariel, el torneo que se viene? Bueno, buenas noches. El torneo es un torneo nacional. Ajá. El primero que estamos organizando acá en Paraná. Sí. De máster de hockey. Bien. Estamos aprovechando para, ampliamos la cancha este año, entonces ahora están dadas las dimensiones como para albergar el encuentro. Bien. Entonces queremos formar parte de lo que va a ser el circuito nacional, de una liga nacional de máster hockey. Ah, bien. Y queríamos ser sedes, entonces estamos haciéndolos. ¿Y qué equipos van a llegar a Paraná? Y bueno, viene Abernastá y de San Juan. Vienen dos equipos de San Juan, ¿no? Sí. ¿Azul? ¿De San Juan, Buenos Aires? Azul de San Juan, Abernastáin y dos de Buenos Aires. Dos equipos de Buenos Aires también. Ah, bueno. Perfecto. Exactamente. Va a estar bueno, va a estar bueno. Y esto es organizado por, es decir, ustedes son jugadores, dirigentes, organizadores. Sí. ¿Ten muchas funciones? Fernando, como decís, somos ex jugadores en realidad del deporte y ahora nos agrupamos ahí en Unión Árabe. Y bueno, formamos una subcomisión, todos venimos trabajando hace un tiempo y bueno, como para culminar todo este trabajo, bueno, organizamos el campeonato. ¿Y cómo surgió, Fernando, esto? ¿Cómo salió para, bueno, tener invitaciones a distintos equipos del país? Y bueno, surgió a través de contactos, de que nos vamos conociendo a través del tiempo. Sí. Estamos dentro de la liga. Claro. ¿Que están en la liga? ¿Que no estamos en la liga? Exactamente. Estamos compitiendo en una liga nacional también, anual, que se organiza en San Juan y nosotros que también estamos en competencia. Claro, claro. Lo que quería remarcar es que todos somos ex jugadores de distintos clubes. Eso está bueno. Y que acá en Unión Árabe fue el punto de encuentro de todos y compartimos todos la misma pasión, digamos. Qué bueno. Y hemos formado un muy buen grupo de amigos y bueno, y trabajamos. ¿Qué edades? ¿A partir de qué edades? A ver, dale el micrófono a Diego. Bien. A tu pregunta. Las edades, 35, creo que por ahí tiene uno de los más jovencitos, que es Nando y Emanuel. Hasta 45, 50 años, por ahí los más veteranos de lo que es el grupo. Recién, como decía Fernando, Unión Árabe es el común denominador de cuando un jugador deja o se retira desde la actividad e incompetencia para su club, es como que le hemos encontrado la vuelta en ese lugar, todos de cada uno de los clubes y gente que hacía mucho tiempo que no jugaba. Reencontrarse. Pero qué bueno eso, ¿no? Porque en su momento fueron rivales, hoy son compañeros. Muy rivales. Muy rivales. Sí, no, había pica. Sí, había, había. Y hoy son un grupo de amigos. Hoy un grupo hermosísimo de gente grande que le encanta este deporte y que bueno, nos hemos encontrado nuevamente después de mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo pasaron sin jugar, por ejemplo, algunos de ustedes? Y en mi caso particular, yo volví hace tres años y hacía 20 años que no jugaba el hockey y empecé a mis ocho años, tengo 40. Mirá. ¿Y costó volver a patinar? Cuesta. La primera, segunda, tajera práctica, ya después como que el cuerpo está, o sea, si bien uno está con unos gramos de más, gramos, es la segunda, tercera práctica, es como que el cuerpo ya solo vuelve a sentirlo de antes. Tiene memoria, es verdad que tiene memoria. Sí. Si bien hoy el cuerpo quiere ir para un lado y la cabeza quiere hacer otra cosa, pero bueno, estamos trabajando en eso como para superarnos y estar en la actividad. ¿Y se han pasado facturas entre exjugadores de diferentes equipos? Mirá, en líneas generales no, gracias a Dios, realmente el grupo que se ha conformado es un grupo de gente hermosa. Todo el mundo por ahí hoy en día es el comentario del grupo de veteranos de Unión Árabe que se conformó porque realmente en armonía, en todo sentido, al torneo que se va, los viajes que se hacen, se ha ido hasta Calafate, estamos hoy jugando la Liga Nacional de Veteranos donde se viajó a Buenos Aires en primera instancia, se viajó hace poco a San Juan y ahora hay una tercera ronda de vuelta en San Juan para ir a jugar a las finales y bueno, y este torneo que surgió por parte nuestra, nosotros ser anfitriones de los equipos que vengan a jugar a Entre Ríos para conseguir el año que viene, que es la meta, que Paraná sea sede del torneo nacional a nivel nacional de veteranos. Ustedes tres son jugadores, ¿tienen entrenador o se entrenan entre ustedes? No, no, en realidad nos vamos ayudando entre todos, digamos, nos autodirigimos. Ah, mira que bueno. ¿Y cómo es ese trabajo? Porque también debe ser medio difícil. Sí, es un tema también porque conformar los equipos y toda esa situación, pero la amistad es como que aplaca todo esa... Hay compañerismo y... Sí, hay compañerismo. Qué bueno. Y cada uno sabe. Sí, maestro, está cansado, está cansado. Claro. Ya que tiene el micrófono, vamos a aprovechar, el único que pasa factura es él. Sí, es una cadena de panadería, es el amigo, ¿no? ¿Cómo es la panadería? ¿Cómo se llama? Planificador o reato. Claro, acá no pasas con ni siquiera boreadas, pero bueno, alguna vez ya va a traer. Chicos, el tema es esto, ¿no? El trabajo, la familia, pero también hacerse tiempo para hacer deporte, eso está realmente muy bueno también, ¿no? Exactamente, a pesar de todas las actividades y compromisos que tenemos diariamente todos y que por ahí nos ligamos un reto. Sí, pero bueno, vale la pena. Sí, vamos al club los martes y los jueves a las 22 horas, comenzamos. Así que cualquier ex jugador que ande por ahí dando vuelta está, o sea, es bienvenido a unión arabe, digamos. Yo veo mucho esto que seguramente ustedes pueden cortar, bueno, la están contando la experiencia, esto de gente que ya supera los 30, 40 años y que encuentra en el deporte, cualquiera sea la disciplina, en este caso es el hockey, pero también pasa mucho con el fútbol amateur, con la liga de mayores, diferentes disciplinas, de un lugar de encuentro, de nuevamente sentirse vivos, con ganas de disfrutar, ¿no? Eso está bueno. Por supuesto. Yo siempre remarco que agradezco haber hecho un deporte de chico y ahora veo el resultado, digamos, de eso, porque ahora lo disfrutamos realmente. Qué bueno, qué lindo. Y volviendo al torneo, Ariel, 3 y 4 de noviembre en la cancha Unión Árabe, ¿qué hora? Así es, a partir de las 13 creo que va a empezar. Se suspende por lluvia. Se suspende por lluvia, está toda techada, va a haber un servicio de cantina, no se va a cobrar entrada para que puedan participar todos los familiares, nos puedan ir a ver. Como se hacía antes, yo empecé con Tachuela, a los 8 años empezamos a patinar y era todo muy familiar cuando éramos chicos, entonces volver al reencuentro, que la gente, las madres, los padres, todos se conocían. Y graban ahí los hijos. Sí. Y graban ahí los hijos. Graban ahí nuestros hijos también y todo eso, eso va a estar bueno. Y el tema de la organización, usted también tiene que bancar varias cosas, ¿no? Porque recibir a delegaciones, la comida, el hotel y demás. Exacto, bueno, todo esto lo empezamos a pulmón, digamos que hicimos una subcomisión, se empezó a trabajar entre nosotros nada más y ver, juntar la plata de las inscripciones y todas esas cosas, y todo mucho a pulmón, digamos, todo bancado por nosotros para ver qué tal salía todo. Sí. En tu caso, ¿por qué el hockey sobre patines? ¿Qué es lo que te invitó a practicar esta actividad? Y yo había probado muchos deportes ya cuando, de chico, ya tenía una iniciación deportiva, digamos, en mi casa, por suerte que, como decía Fernando, que de chico me empezaron a mandar. Y bueno, el hockey fue algo que me atrapó, yo pienso que fue más la tema de patines y la rapidez del hockey. El hockey es una cosa muy rápida, no es lento, digamos. Yo veo por ahí el fútbol, no me gusta porque lo veo como muy lento, y el hockey es una cosa muy rápida que estaba buenísima. La rapidez me llamó la atención. El tema de los patines, ¿no? Siempre me gustó el hockey, pero nunca me animé porque no sé patinar. Y la coordinación con el palo, es terrible. Es duro, el palo es duro. No, no, igualmente para invitar a los chicos, que es una actividad que para nada se practica de mucho, ¿no? Es una actividad que está buenísima, es muy, ¿cómo te puedo decir? Tiene de todo, porque... Completa. Muy completa. Trabajás todo, trabajás todos los sentidos en el hockey. Al ser tan rápido tenés que pensar, el pensamiento es muy rápido, las reacciones tienen que ser rápidas, o sea que es todo muy... Qué bueno. Bueno, recordá, 3, 4 de noviembre, Unión Árabe, ¿a qué hora arranca toda la actividad entonces? Y 15 horas. 15 horas. Exacto, porque vienen los equipos de Buenos Aires, vienen atrasados. Para que se acerquen. Exacto. A las 15 horas los esperamos a todos, así que va a haber... Bueno. Entraba libre y gratuita. Entraba libre y gratuita, va a haber una cantina ahí con todo... Muy bien. ...con todo esperándolo. Bien, chicos. Bueno, Ariel, Fer, Diego, muchísimas gracias por venir, visitarlos por esta iniciativa, y, bueno, acompañarlos también en esta propuesta. Y, bueno, de parte de Unión Árabe, de la agrupación, les queremos agradecer por, bueno, pintarnos el espacio. No, por favor, faltaba más. Por favor. Fuerte el aplauso para los chicos del hockey sobre patines. Gracias. Gracias.